Hola amigos y amigas bellas, ¿cómo están? Reposteros y gente con talento en todo el mundo. Hoy vamos a aprender a hacer la mejor torta de piña. Comenzamos. Lo primero que deben hacer es precalentar el horno. Mientras el horno está precalentando, vamos a ir organizando nuestros ingredientes para que de esta manera ustedes puedan tener todo en la mesa y no pierdan tiempo y no les falte ningún ingrediente. Para elaborar esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Yo les voy a recomendar que ustedes los puedan organizar para que su preparación sea efectiva. Aprenda a ser organizado, ¿ok? Entonces, tenemos azúcar, margarina, tenemos huevos, harina, el jugo de piña, la vainilla que para mí es opcional, tenemos el almíbar con la cual vamos a ensamblar la torta y tenemos nuestras rodajas, que esta preparación de rodajas la tenemos en un short, que usted puede ir a verlo. Ok, comenzamos. En un bol vamos a agregar el azúcar, seguidamente la margarina y procedemos a batir con nuestra batidora manual. Usted puede usar también una batidora de pedestal, no hay ningún problema, solo que estoy haciéndolo así para que sea más cómodo para mí poderles mostrar a ustedes. Pero pronto vamos a trabajar con una batidora de pedestal para que vean el procedimiento como se hace también allí. En este procedimiento tenemos que ser muy pacientes porque tenemos que esperar que nuestra margarina y nuestra azúcar se integren bien y que se pueda ir formando una crema homogénea y su apariencia va a ir cambiando, se va a ir haciendo un poco más pálido el tono. Claro está que mientras estemos realizando este procedimiento, los resultados no van a ser de que el azúcar se va totalmente a diluir en la margarina. Eso lo vamos a empezar a ver cuando empecemos a agregar los huevos y sin embargo, en su totalidad no se va a obtener un resultado 100% y esto es bueno porque los cristales del azúcar así le aportan un poco de humedad. Ok, vamos a integrar los huevos uno a uno, ¿ok? Uno a uno, ¿por qué? Porque de esta manera hacemos que la mezcla se vaya integrando poco a poco y que no se nos vaya a cortar. Esto es muy importante, que no se nos vaya a cortar nuestra mezcla. Ok, entonces siempre que vayan a integrar los huevos y que estemos trabajando con margarina uno a uno, uno a uno. Siempre le digo esto, mi gente bella, uno por uno, batan bien, mezclen bien, integren bien. Cuando usted vea que la mezcla está totalmente homogénea, que está integrada, es que usted va a agregar el próximo huevo. Siempre tenemos que recoger, ¿verdad?, nuestra mezcla para que en los bordes no nos quede margarina y así poder tener una mezcla totalmente uniforme, ¿ok? Así va quedando y vamos a agregar otro huevo. Y continuamos batiendo con nuestra batidora, con mucha paciencia, mi gente bella. Sí, porque a veces nos desesperamos un poco, pero hay que tener paciencia. Ok, agregamos nuestro último huevo y seguimos batiendo. Ya vamos a terminar, ¿ok? Continuamos batiendo, hacemos estos movimientos para que salgan burbujitas y pueda agarrar aire nuestra mezcla, ¿ok? Perfecto. Mire cómo va quedando. Muy buena consistencia. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle la harina. La harina la vamos a agregar en tres partes aproximadamente, quizás un poquito más, pero vamos alternando lo que es la harina con el líquido. En este caso, les voy a hacer una aclaratoria. Tomen nota, por favor. Vamos a usar para esta receta jugo de piña tal cual lo indiqué al principio cuando indiqué cuáles eran los ingredientes. Les aclaro esto porque si usted va a hacer esta receta, tiene que hacerla tal cual como se la estoy indicando. Por favor, les voy a agradecer. No vayan a hacer esta receta y colocarle leche a la torta de piña. Háganla tal cual le estoy indicando. Es una torta de piña. ¿Y por qué le digo que es opcional la vainilla? Porque normalmente yo no agrego vainilla a mi preparación de torta de piña. La hago solo con piña. ¿De qué estamos haciendo la torta? ¿No es de piña? Bueno, vamos a darle sabor a piña. Le digo esto porque o es chicha o es limonada. Entonces, bueno, ya saben. Jugo de piña opcional. Si usted gusta, un toque de vainilla. No se exceda con la vainilla. Mezclamos de forma envolvente. De forma envolvente. Si usted lo quiere hacer con su batidora manual, también lo puede hacer si es válido. Lo puede hacer. Yo normalmente lo hago con mi batidora manual, de pedestal. Y cuando lo hago, lo hago lentamente en la velocidad más baja. ¿Ok? En esta oportunidad quiero que vean bien. Vamos a hacerlo que es válido. Hacerlo así, en forma envolvente, manual, con nuestra paletra, con nuestro miserable, con lo que usted tenga a mano. ¿Ok? Pero así, suave, de forma envolvente, porque como siempre les digo, tenemos que tratar de que el aire se mantenga en la mezcla. Recuerde bien que una vez que nosotros vamos a integrar la harina y el líquido con la mezcla anterior, lo que vamos a hacer es mezclar. No vamos a batir, solamente mezclar. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo ya está esta mezcla. Está muy bien. Ahora vamos a colocar nuestras rodajas en nuestro molde. Este es un molde de 20 centímetros por 8 de alto. Esta mezcla le da para cubrirlo. Incluso para uno de 10 también le da de alto, 20 por 10. Si lo tiene, lo puede usar. Y fíjense que también lo puede hacer en una tortera grande. Si quiere hacer una mezcla grande, mire qué bello se ve. Esta es una que hice y quedó hermosísima. Entonces, bueno, hice esta pequeña para hacerlo. Ahora, lo que vamos a hacer es este tip, por favor. Cuando nosotros preparamos nuestras rodajas, ¿verdad? Lo que es el líquido que queda, el almíbar, lo agregamos al fondo de la tortera. Y lo que hacemos luego es que vamos a agregar nuestra mezcla. Cuando agregamos este líquido, vamos a tratar de que el fondo se quede húmedo, más no vamos a colocar en exceso. Bien, ahora vamos a llevar nuestra torta al horno a una temperatura de 170 y su tiempo de cocción es de 40 a 45 minutos. Les recuerdo que mi torta de piña se voltea y ella no se pega y lo puede hacer. Fíjense que no estoy usando ningún tipo de pañito ni de guantes, nada. Mi torta de piña yo la volteo totalmente fría, cuando ya está fría. Se me despegaron unas acá y lo que tienes que hacer es colocarla. Pero mira qué bella, me falta colocarle sus cerezas. Fíjense, no se pegó. Qué hermosa quedó esta torta. Miren qué hermoso color con el contraste de las cerezas. Espectacular. Por eso te pido que te suscribas a mi canal y me regales un like.